Jóvenes estudiantes, nos encontramos nuevamente en un tema de dinámica. El tema es cinética del cuerpo rígido. Vamos a plantear un ejercicio y es lo que nos muestra. Dice, si las ruedas traseras del montacargas genera una fuerza de tracción combinada de una fuerza A de 300 libras, determine su aceleración y las reacciones normales en los pares de las ruedas traseras y delanteras. El montacargas pesa 2.000 libras con centro de gravedad en G1 y la carga pesa 900 libras con centro de gravedad en G2. Las ruedas delanteras giran libremente. Ignore el peso de las ruedas. Muy bien, comenzamos con la resolución del problema y para ello no debemos olvidarnos de realizar el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre vamos a representar las fuerzas externas que participan sobre el montacargas. Tenemos ahí los pesos, tenemos las reacciones normales y también la fuerza con la cual es impulsada este montacargas. De igual manera, debemos buscar el equivalente con el diagrama cinético, en el cual también representamos en el punto G1 y el punto G2 para el esquema cinético. Entonces comenzamos a plantear nuestra primera ecuación. Diremos que la sumatoria de fuerzas en el eje X será igual a la masa por la aceleración con respecto a su centro de masa en el eje X. En el diagrama de cuerpo libre observamos que tenemos a la fuerza horizontal A de 300 libras, que está de color verde. Este será igual a lo que tenemos en el diagrama cinético. Y en el diagrama cinético tenemos en el punto G1 y en el punto G2 a las masas divididas con la gravedad. Y eso multiplicado por la aceleración para cada caso. Despejamos la aceleración y encontramos que este tiene el valor de 3,33 pies en cada segundo al cuadrado. Ahora iremos a ver la parte de lo que es el movimiento vertical, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a la masa por la aceleración respecto a su centro de masa con respecto al eje Y. Sabemos que no hay desplazamiento sobre el eje vertical. Por lo tanto, en Y, toda la sumatoria de fuerzas tendremos que igualar a cero. Tenemos en el diagrama de cuerpo libre a la normal en A. También tenemos a la normal en B. Tenemos a los dos pesos, que están de 2,000 libras y 900 libras. Negativos para ambos casos. Encontramos que la reacción normal en A es 778,28 libras. Pero se preguntarán, ¿y el valor de la normal de B de dónde salió? ¿Cómo encontramos esa normal de B? La normal de B la vamos a encontrar con una sumatoria de momentos respecto al punto A para el diagrama de cuerpo libre, que está ubicada en la rueda posterior del montacargas. Y que éste será igual a la sumatoria de qué? De momentos cinéticos respecto al punto A en el diagrama cinético. Tenemos todas las fuerzas que participan con respecto al punto A en el diagrama de cuerpo libre. Tenemos que la normal de A y la fuerza en A van a tomar el valor de cero con respecto a sus momentos, ya que el punto A se ubica sobre sus líneas de acción de ellas. Entonces nos quedará la normal de B por el brazo palanca, que viene a ser la suma de 1,5 más 3,5 pies. Y también tenemos el peso de la caja, que es 900 libras. También con su brazo palanca. De igual manera tenemos al peso de 2,000 libras, también con su respectivo brazo palanca con respecto al punto A que se encuentra en la rueda posterior del montacargas. Todo esto en el diagrama de cuerpo libre. Ahora, esto tiene un equivalente con el diagrama cinético. Nos vamos al diagrama cinético y de igual manera tomaremos momentos con respecto al punto A. Y tenemos ahí, en el punto G1 y en el punto G2, para ambos casos, los brazos palancas con respecto al punto A. Resolviendo esa ecuación, encontramos que la normal en B es 2,121,72 libras. No te olvides, siempre recuerda que si se decide que en la solución debes utilizar la ecuación de movimiento y rotación, debes tener una igualdad entre la sumatoria de momentos del diagrama de cuerpo libre con respecto al punto P y el equivalente a la sumatoria de todos los momentos cinéticos con respecto a ese mismo punto P. No debes olvidarte que siempre debes incluir el sistema de coordenadas. Y este sistema de coordenadas debe estar relacionado a la masa por la aceleración respecto a su centro de masa. Si utilizas las coordenadas cartesianas en un plano, X y Y, o también puedes utilizar las coordenadas normales y tangenciales. siempre debes tener en cuenta que los momentos cinéticos deben estar tomados respecto al punto P. Gracias por la atención prestada.